Bueno, continuamos acá en Puerto Rico Gana con el Sábelo Todo. Hay 12,222 dólares en juego y están estas familias espectaculares que están contestando desde el lunes. Así que esta competencia sigue, como dije, por 12,222 dólares. Porque estamos festejando el 2022. Queremos que tú participes. Tú que estás contestando en tu casa, queremos que vengas para acá. Ahí es bien sencillo. Solo envía Sábelo Todo por mensaje de texto al 787-420-9020. Oye, anímate y haz el intento. Solo envía Sábelo Todo al 787-420-9020. Te esperamos por acá para jugar. Leslián y también Yokairi de Ciales, las hermanas. Yo le he dicho tres veces que me gusta el café de un pello de allá de Ciales y estamos esperando esa bolsa que la traigan ellas. Qué bueno, ese café me gusta. Lo he dicho de diferentes maneras. No me han hecho caso. Pero mi favorito, café de oro. No me han hecho caso esas muchachas. Gracias por estar aquí nuevamente. Vamos por encima hoy, ¿verdad? Sí. Preparadas, listas. Casi, casi. Si estuviese sin mascarilla, las caras fuesen impresionantes. Pero aquí está Limari también y Cristian, madre e hijo. ¿Cómo están en el día de hoy? Estamos bien, un poquito nerviosos como todos los días, pero... Muy bien, está bien. Respiramos profundo tres veces y se nos van. Y la más jangueadora del Sabelo Todo, María y Enrique. María, ¿cómo estás hoy? Buenas noches, muy bien. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Buenas noches. ¿Y Enrique? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ajá, dime. Saludos a todo Puerto Rico. Saludos a todo Puerto Rico. Está bien. ¿Lo resumiste hoy? Rapidito. Bueno, muchachos, vamos para las preguntas entonces. Mucho éxito en las preguntas de hoy del Sabelo Todo. Comenzamos con Leslie Aniyokairi. Dice, según la mitología griega, ¿cuál de los siguientes dioses era considerado como el dios de los mares? A, Ares. B, Anubis. Y C, Poseidón. 15 segundos. C. Dice que la C, Poseidón. Y la contestación correcta es la C. Poseidón. Muy bien, arrancamos bien. Vamos para la segunda pregunta. Según la mitología egipcia, ¿cuál de los siguientes dioses era considerado como el dios del sol? Para Cristian y Limari. A, Ra. B, Tot, C, Amón. La A. La A, Ra. Y sí, correcto. Perfecto. Muy bien, los primeros dos correctos. Así que vamos para la tercera pregunta, para la tercera pareja. Según la mitología romana, ¿cuál de las siguientes diosas era considerada como la patrona de los artesanos? A, Vesta. B, Artemisa. Y C, Minerva. 15 segundos. La B. La B, Artemisa. Y no, es Minerva. Minerva. Muy bien. Bien, pasamos para la próxima ronda y dice, ¿cuál es el símbolo químico del titanio en la tabla periódica? A, T, T. B, T, I. Y C, T, E. 15 segundos para ustedes. B. Dice que la B. T, I. Sí, es correcta. Perfecto. Vamos con Cristian y Limari. Próxima pregunta. ¿Cuál es el símbolo químico del sodio en la tabla periódica? A, N, A, B, S, D, C, N, S. La A. Es la A. N, A. Y sí, es correcto. Muy bien. Vamos para la tercera pareja y dice, ¿cuál es el símbolo químico del cromo en la tabla periódica? A, C, M, B, C, R, C, C, O. B, C, R. B, C, R. Y es correcto. Muy bien. Pasamos a la próxima ronda y tiene 14, Leslie Ann. Y Yokairi tiene 16, Cristian y Limaris. Y tiene 11, Enrique y María. Próxima pregunta. ¿Cuál es la flor nacional de Afganistán? A, Tulipán. B, Amapola Azul. C, Narciso. 15 segundos. B. Dice que la B, Amapola Azul y no es Tulipán. Próxima pregunta para Cristian y Limaris. Dice, ¿cuál es la flor nacional de España? A, Dalia. B, Loto. C, Clavel. La C. La C, Clavel. Y sí, es correcto. Próxima pregunta para Enrique y María. ¿Cuál es la flor nacional de Estados Unidos? A, girasol. B, rosa. C, azucena. 15 segundos para ustedes. La A. Dice que la A es girasol y no. Es la rosa. Es la B. Vamos para la próxima ronda de preguntas. Primera pareja. ¿Cómo se llama la ciudad en la que vive la familia que protagoniza la serie animada Family Guy? A, Coajoc. B, Springfield. O C, Ennsville. 15 segundos. C. La C, Ennsville. Y dice que es la A. Próxima pregunta para Cristian y Limaris. Dice que ¿cómo se llama la madre de crianza de Tarzán? A, Nelly. B, Cala. C, Kerchak. 15 segundos. La B. La B, Cala. Y sí. Es la correcta. Es Cala. Vamos con Enrique y María. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el perro de la familia Simpson? A, el ayudante de Santa. B, Brian. C, Copito de Nieve. 15 segundos. La B. La B. Oye, ahí a ley de nada. Por poco los 15 segundos. Dice que Brian. Y no. Es el ayudante de Santa. Vamos para la próxima pregunta para la pareja número uno. ¿En qué municipio de Puerto Rico se encuentra el río Los Siete Chorros? A, San Juan. B, San Sebastián. C, San Lorenzo. 15 segundos para Leslian y Yokairi. B. Es la B, dice. En San Sebastián. Y no. Es San Lorenzo. Vamos para Cristian y Limaris. Próxima pregunta. ¿En qué municipio de Puerto Rico se encuentra el pico rodadero? A, Comerío. B, Jayuya. C, Yauco. 15 segundos. La A. La A, Comerío. Y no. Es Yauco. Pregunta para Enrique y María. En qué municipio de Puerto Rico se encuentra el barrio Guamaní. Aguayama, B, Calle, C, Arroyo. Aguayama. Aguayama. Y es correcto. Perfecto. Vamos con Leslian y Yokairi. ¿Con qué países tiene frontera el Líbano? A, Israel y Siria. B, Irak e Irán. C, Afganistán y Pakistán. 15 segundos. C. La C, Afganistán y Pakistán. Y no. Es Israel y Siria. Vamos para la próxima pregunta para Cristian y también para Limaris, madre e hijo. Y la pregunta es, ¿en qué país se ubica el desierto de Atacama? A, Atacama. A, Chile. B, Egipto. C, Australia. La B. La B en Egipto. Y es incorrecto. Queda en Chile. Vamos para ahora para Enrique y María. Próxima pregunta para ustedes. ¿Dónde desemboca el río Ebro? Ebro. Ebro. A, Mar Rojo. B, Mar Caribe. C, Mar Mediterráneo. La C. La C. Mar Mediterráneo. Y sí, es correcto. Muy bien. Estamos 14, Leslián y Yokairi. 18, Cristian y Limaris. Y 13, Enrique y María. Vamos para la próxima pregunta. Para Leslián y Yokairi. Dice, ¿en qué deporte se puede hacer una tacada? A, ajedrez. B, billar. C, fútbol. Tienen 15 segundos. B. B, billar. Y sí, es correcto. Perfecto. Vamos con Cristian y con Limaris. Próxima pregunta. ¿Y cuál de los siguientes deportes es el más popular en India? A, hockey. B, béisbol. C, cricket. La C. La C. Cricket y sí, es correcto. Vamos con Enrique y con María ahora. Próxima pregunta. ¿Qué pieza del ajedrez puede hacer un movimiento en forma de L? A, el caballo. B, la torre. C, el alfil. La A, el caballo. La A, el caballo. Y sí, es correcto. Vamos con Leslián y Yokairi. De Ciales. Rico el café de Ciales de allá. ¿Cuál de los siguientes lugares ubicados en México es considerado como una de las siete maravillas del mundo? A, Palacio de Bellas Artes. B, torre latinoamericana. Y C, Chichen Itza. A, 15 segundos. C. La C, Chichen Itza y es correcto. Vamos con Limaris y Cristian. ¿Cuál de los siguientes lugares ubicados en Perú es considerado como una de las siete maravillas del mundo? A, Caral. B, Machu Picchu. C, Huacapuyana. 15 segundos. La B. La B, Machu Picchu. Y sí, es correcto. Vamos con Enrique y María. ¿Cuál de los siguientes lugares ubicados en India es considerado como una de las siete maravillas del mundo? A, Fuerte Amber. B, Taj Mahal. Y C, Hawa Mahal. 15 segundos. La B, Taj Mahal. La B, Taj Mahal. Y sí, es correcto. Muy bien. Dice María. Verificamos ahora. Perfecto. Vamos a la próxima pregunta. María está alegando que hay un punto que no se le puso. Lo van a verificar. ¿Está bien? Perfecto. Seguimos con las preguntas y verificamos. Vamos entonces con Leslian y Yokairi. ¿Cómo se llama el actual presidente de El Salvador? A, Nayib Bukele. B, Francisco Flores. C, Alfredo Cristiani. 15 segundos. A, Nayib Bukele. Y sí, es correcto. Vamos con Cristian y con Limaris para la próxima pregunta. Y dice... ¿Cómo se llama el actual presidente de Costa Rica? A, Luis Guillermo Solís Rivera. B, Oscar Arias Sánchez. B, Carlos Alvarado Quesada. 15 segundos. La C. La C. Carlos Alvarado Quesada. Y sí, es correcto. Perfecto. Vamos con Enrique y María. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el actual presidente de Guatemala? A, Alejandro Giamatei. B, Jimmy Morales. C, Otto Pérez Molina. María y Enrique. 15 segundos. La B. La B. Jimmy Morales. Y no. Es Alejandro Giamatei. Próxima pregunta para Leslián y Yokairi. ¿De cuánto es la multa por rebasar un semáforo rojo sin detenerse? A, 500. B, 600. C, 300. 15 segundos. A, 500. Correcto. Son 500. Ay, 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 como duelen. Limari y Cristian. Próxima pregunta. ¿Cuál es el límite máximo de velocidad en una zona urbana? A, 15 millas por hora. B, 20 millas por hora. C, 25 millas por hora. 15 segundos para ustedes. La C. La C. 25 millas por hora. Y sí, es correcto. Pasamos con la última pregunta del día de hoy para Enrique y María. Y la pregunta es, ¿de cuánto es la multa por estacionarse en una línea amarilla? A, 100, B, 50, C, 30. 15 segundos. Dice que la A, 100 dólares y no. Es la B, 50 dólares. Bueno, muchachos, terminamos por el día de hoy. Ya la próxima sería el domingo, que ahí con esa cerramos. Leslián y Yocairi se quedaron con 18. Cristian y Limari se quedaron con 22. Y Enrique y María con 16, que ya añadimos el puntito ahí que se nos había quedado ahorita. Así que gracias por estar aquí. Los veo el domingo. Un aplauso para los que están compitiendo en Sabelo Todo. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Oye, no se vaya nadie. Seguimos con Puerto Rico gana. Arriba, arroba. Esa.